¿Cómo está siendo la lucha antirracista dentro del colectivo gay? Pregunta directa. Yo puedo decir que la verdad es que no he sufrido mucho racismo dentro de mi colectivo. Algún comentario, alguna cosa me han hecho. Y sí que lo he... ¿Qué coño que lo he defendido? ¿Sabes qué te quiero decir? No sé quién me dijo una vez... Me empezó a tirar caña un tío por Grindr, por una aplicación. Y a mí no me gustaba. Entonces le dije, oye, mira, no me gustas o no... Yo soy educado, cordial, simplemente decir, pues no es lo que busco, no estoy interesado. Es que los neros estáis sobrevalorados. Os creéis que sois increíbles. Y yo no te he dicho nada, solo te he dicho que no eres lo que busco ahora mismo. En el mundo heterosexual también pasa. Es que os creéis que sois mejores. Y que sepas que he estado con muchos negros y tampoco la tenéis tan grande. Y tampoco no sé qué yo, pero... ¡Wow! Seguro que eras negro. Michael, ¿tú crees que hubiera sido distinto... Tus padres son blancos. Mestizos. Mi madre es mestiza y mi padre es blanco. ¿Crees que hubiera sido distinto si tus padres hubieran sido africanos?